hola cómo están sean bienvenidos al canal la casa del funko pop por ser el mes de octubre el mes del halloween o el día del escudo este vamos a hacer este cada semana una revisión de un funko como pueden ver atrás de los payasitos de la película que le clou o payasas asesinos del espacio exterior del payaso sling ya tengo un vídeo que es exclusivo de la new york comic con del año 2019 ese ya está en el canal lo pueden ir a ver así que los tres fallecitos que me faltaban eran spike shorting y por supuesto vamos a empezar con el lindo jumbo que es el más grande de todos esta película es más vieja que su servidor que está hablando porque este primero fue sacada en el 88 así que no tiene muy buenos gráficos pero aunque se las recomiendo los disfraces o no sé lo con que habrán hecho los payasitos tan excelentes también grotescos estos tres pop de aquí me los consiguió gustavo por si acaso la página funko pop ecuador en la descripción dejo el link de su página su whatsapp como pueden ver la caja está 10 de 10 una vuelta de la caja para que vean y compare por si a comprar y no les metan esto a un funko falso este de aquí me encanta me encanta bastante porque es de una escena donde están creo que comiendo en una heladería o un de comidas rápidas me parece que era bueno que tengo un poco tan de señoras ahí en el chisme y está la niñita y suca blanca agorreda y este payaso feo grotesco doroso está de afuera que la llama la niñita que ven 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 y la niña pendeja pueden creer que ve un payaso de este calibre grandote feo es horrible y la niña va sonriente a ver este 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 coso de aquí yo no fuera y así mismo me encanta porque está que la llama pero él tiene aquí su mazo o sea la niña sale y va un carajazo a la cabeza y este fue creo que mata el policía también verdad sí sí este es el que mata el policía lo pone como ventrilo como esos muñecos o sea así sí 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 creo que este mismo es igual ya voy a verlo y dejo una escena por aquí sí que es el payaso que mata el policía y le mete la mano por detrás o sea como los muñecos ventrílocos ya dejó la imagen por ahí pero que también dejo la imagen de la niñita pendeja esa que coge y se acerca viendo este payaso horrible de aquí en estos fungos me encantan los payasitos esto es porque tienen hartos niveles de detalle en lo que es en la cara se ven las arrugas en los ojos miren está bien feo el condenado tiene hartísimo detalle por eso me encantan estos payasitos y porque la película a pesar de ser vieja bueno en estos tiempos ya de adulto claro que no te da miedo pero imagino que de niños sí porque esta es mamera chiste este es el payasito jumbo el más grande de todos y aquí la otra semana haremos el de spike y también contaré un poco de dónde sale él porque me muero me encanta eso también es chistosísimo si lo ves de lejos parece que te vuelves el dedo mal creado pero no es ven ven el dedito tiene aquí su traje lila sus cositos esos de payaso no sé cómo se llamen el martillote que está bien grande su código y todos los detalles en la carita pelo verde hermoso así que por este mes de terror vamos a revisar todos los payasos de esta linda colección y esperemos que nos lleguen los que salieron después para veces que haga una sola al final una sola foto un solo vídeo de todos los payasitos que hay bueno que no sean este móvil momento ni black light porque eso no me gusta así que el país y tu yumbo despídete y dales un masazo hasta luego